¿Está mal escrito? ¡No me caes! ¿Está mal escrito? No, piscina. Ah, ya sabía. ¿Qué? ¿Es por...? Es ese. ¿Ese? La del Sapo, ¿cierto? Sí. ¿Existe otra S? Mira. ¡Sol! ¡Sol! ¿Eso? ¡Sol! ¡Vamos! 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 Os bien llamadas los canadales de las siguientes pruebas... ...presentarse en premiación... ¡Vamos! ¡Saltos, triple damas, adultos! Tercer lugar, Ayala de la Vena, Universidad de Río Vino, Chile. Segundo lugar, también la Sala Sacérclima del Traiso. Primero lugar, que fuera general de la Universidad Católica. Por favor, presentarse en premiación. ¡Vamos!